¿Por qué está bien, aprobamos un superávit, pero entonces ahora viene un proyecto de vigencias futuras? Porque la ley de asilo en sí, en el primer año del gobierno, si un proyecto tiene más de cuatro meses de ejecución, ¿cuánto nos va a dar a terminar la vigencia? Entonces, inmediatamente toca habilitar la vigencia futura y la frustración de que no podamos avanzar con aquellos proyectos que están superando los cuatro meses en el tiempo de ejecución, porque tienen que volver, después de haber sido aprobado, tienen que volver nuevamente y es parte de esa labor que hoy enfrentamos. Nuevamente reinicia la asamblea, así como vigencias expiradas. En estos momentos tenemos en vigencias expiradas en el departamento de Arauca muchos recursos, porque tampoco se le ha dado atención, importancia a la liquidación de contratos que tenemos por más de 12 años y que muchos de ellos están en líos jurídicos que estamos resolviendo también a través de nuestro equipo jurídico y que hoy viene a la asamblea un proyecto de vigencias expiradas para que de esa manera podamos corresponder a esos contratos que tiene en ejecución por mucho tiempo la gobernación y sanear también las finanzas públicas porque de esa manera nuevamente ingresan recursos de estampillas para el desarrollo del departamento, para el auto mayor, para la cultura, para el deporte, que son sectores tan importantes para el desarrollo y que reclaman inversiones y que debido a que los recursos en su mayoría se fueron hacia los fondos vistos a las asociaciones de municipios, recordemos y no lo hago con el ánimo de ahondar, frente a esas decisiones de esa asociación llamada Arenda, si miramos 130 mil millones de pesos pues perdimos alrededor de 15 mil, 16 mil millones de pesos que debían haber sido dispuestos para esa población vulnerable que tenemos en el departamento Arauca, eso estamos actuando responsablemente con los 7 alcaldes de los 7 municipios para que si nosotros podamos sacar a Arauca de la traza en el que se encuentra y que si no reaccionamos pues puede continuar profundizando esa crisis económica que hoy, gracias a que los arabocanos reaccionen desde el sector productivo, porque también hemos hecho claridad, nosotros los arabocanos tenemos que volvernos mucho más propositivos, mucho más positivos, y celebramos porque el PIB bajó, celebramos pero no sabemos que, o sea, no entendemos realmente, que el PIB bajó 1.1%, eso fue culpa del gobernador anterior, ¿no? Eso no nos debe, nos debe entristecer y nos debe motivar a seguir adelante, a sacar adelante nuestro departamento, pues bajamos porque la producción de petróleo bajó, antes en el 2022, porque la comparación de 2023 con 2022, y en el 2022 producimos en promedio día 54.000 barriles de petróleo, poco más de 20 millones de barriles al año, eso es lo que produce el departamento de Arauca, y bajamos del año 2022 al año 2023, en 2.000 barriles diarios promedio, o sea, pasamos de producir 54.000 a 52.000, lo que significó en el PIB, pues una disminución de 700.000 millones de pesos, que aún con el crecimiento que tuvo el sector agropecuario, aún con el crecimiento que tuvo el sector público, el comercio, todos crecieron, por encima del 6%, pero la caída en el petróleo significó o arrastró al PIB para que de esa manera, pues tuviéramos a 1 entre 2020 y 2023, en porcentaje, pues una caída del 1%. Hay que explicar entonces las islas, y en adelante voy a buscar espacios en los medios de comunicación para hacer pedagogía, porque si hay algo que me ha caracterizado con mi formación académica, como profesional y como docente en la Universidad Nacional, en la que tuve el honor de ser profesor, y vamos a tener que iniciar entonces una pedagogía, y en esto le pido hoy, invito a la Asamblea Departamental, a los medios de comunicación para que todos coayudemos a que este departamento pueda ser estable. Hay un proyecto de adicción que es necesario, que es importante, que tiene que ver precisamente con la solución a los problemas que seguimos enfrentando con la sostenibilidad de servicios tan importantes como en la alimentación escolar y en el sector de educación, que son fundamentales. Entonces, quería tomarme estos minutos, Presidenta.